En el programa anterior les mostramos las características del motor de la nueva Amarok V6. Lo hicimos junto a José Macarone, un gran conocedor y un experto en esta materia. Todos quedaron sorprendidos por la potencia que posee esta nueva camioneta. Pero ahora vamos a hablar sobre su interior, sobre la estética, sobre lo que tiene que ver con el equipamiento y el confort que nos ofrece. La Amarok siempre fue muy confortable. Me imagino que lo sigue siendo la V6 y quizás se le agregó algo más. Bueno, dentro de la confortabilidad ya en la Highland, que es la versión de mayor confort que tendríamos hasta ahora de los motores TDI 2.0, lo mantiene porque estamos hablando de butacas reguladas eléctricamente tanto del conductor como del acompañante. Muchas veces uno habla de la comodidad del conductor y por qué no del acompañante adelante también. Entonces, estamos hablando de butacas reguladas eléctricamente. Nosotros les decimos, el speech y la frase son 12 posiciones reguladas eléctricamente y dos más manuales. La combinación de todas las posiciones me permite llegar a esas regulaciones. Pero sí, ya sea la parte del respaldar, ya sea la parte lumbar, altura, desplazamiento longitudinal, todo eso se puede regular eléctricamente. Y después tenemos regulaciones manuales como es alargar la sentadera para aquellos que son un poquitito más altos y necesitan un poquito más de comodidad en la parte baja de las piernas. Bueno, eso es confort, evidentemente confort. Mantenemos el climatizador Bisona, el Climatronic, con lo cual tenemos inclusive esa posibilidad de esos 30 minutos extras del ambiente que teníamos en ese momento en la camioneta. Ejemplo, un día de invierno, como el que estamos teniendo ahora con frío, yo venía calentito, climatizado adentro del habitáculo, me tengo que bajar de la camioneta. Si aprieto un botoncito que se llama REST, precisamente ese botón, cuando cierro la camioneta por 30 minutos sigue recirculando ese aire cálido dentro de la camioneta. De manera que si fui a hacer un trámite al banco o a una empresa y volví dentro de ese tiempo, todavía tengo ese ambiente agradable. Esa es tecnología que ya la teníamos en las Amarok de otras generaciones. En esta, por supuesto, se mantiene, con nuevos diseños de comandos, pero básicamente están. Podemos hablar de mejoras en cuanto a tipo de tapizado, en cuanto a terminaciones. El tapizado de cuero también, eso lo hace un aspecto más deportivo. Pero en general siempre Amarok se ha caracterizado por un vehículo muy confortable. La versión V6 Extreme, que es la que estamos ahora aquí subidos, variante respecto a otros modelos. Tenemos un display de la computadora de a bordo, donde se observa precisamente la misma camioneta, ahora en perspectiva, en una imagen 3D, donde nos señala, por ejemplo, entre otras cosas, la apertura de las puertas o cierre de las puertas. Ahí mismo toda la información propia de la computadora de a bordo. Lo que se ha innovado dentro de la marca también son los sensores de presión de neumáticos. También lo va a señalar ahí, dentro de esa misma estructura de imagen, ¿no? En 3D. Todas las versiones de Amarok, ya en lo que es Modelier 2017, viene incorporado el accionamiento del bloqueo mecánico del diferencial trasero. Por medio de esta tecla, al accionarla, en el tablero nos queda una señal encendida, y esa señal es la que, una vez que se queda prendida, está informando que el bloqueo, el diferencial trasero, empieza a traccionar las dos ruedas juntas. Entonces, posibilidad de aplicar esto en pisos muy blandos, en pisos con mucho barro, con arena muy blanda, y nos da la posibilidad de que las dos ruedas giren juntas y, por supuesto, tener mejor tracción en todas las versiones, y como así también corresponde, aquí en la V6 lo tenemos aplicado. Muy grande por dentro, con mucho espacio. Bien. Esa es otra característica que se sigue manteniendo. Estructuralmente, la Amarok sigue siendo la camioneta más ancha del segmento. Hablando de comodidad interior, estamos hablando de que es la camioneta la única que tiene los elásticos por fuera del chasis. Eso hace que sea más ancha y más estable también. De manera que, tres personas, robustas como quien dice, adentro, en la parte trasera, pueden viajar muy cómodos. La posición del respaldo del asiento trasero, que también es muy importante para viajes largos. La altura desde la cabeza al techo. La posición de las rodillas. Teníamos siendo un distintivo de la Amarok respecto a la competencia de esa comodidad y lo sigue manteniendo en la Amarok V6. Y, a su vez, comodidad también en la parte de carga, de caja. El hecho de que sea la más ancha, que quepa un pallet, eso también influye. A pesar de que siempre hablamos que es un vehículo deportivo, no deportivo, pero está relacionado más a la velocidad, sigue siendo una pick-up con posibilidad de carga cómoda. Bien. En lo que es el exterior, ¿también cambió? Tenemos variaciones y exclusividades en cuanto al color, como ustedes pueden ver. Esto es algo muy distintivo de la V6. Tenemos particularidades, como dijiste, del rodado y de las llantas. Las llantas también son exclusivas, estas de 20 pulgadas. O tenemos otra versión dentro de la V6. Hay dos tipos de equipamiento. Una Extreme y otra V6, que así la llamamos. Bueno, una rodó 19 y la otra rodó 20, pero el aspecto de la llanta son las dos deportivas. Y ese es el objetivo. En el caso de la V6, que así la llamamos, tenemos barras de estilos de acero inoxidable. Y en este caso tenemos Sport Bar, que son ese recubrimiento en la caja que le da también ese aspecto deportivo. Eso forma parte también de esa estética especial. En el caso de la V6 tenemos estribos ovales de acero inoxidable. En el caso de la Extreme tenemos estribos planos de aluminio. Entonces también eso, esa accesorización del producto, permite tener una estética particular. Y en particular de la V6 Extreme, la caja de carga está recubierta con un producto firme, duro, que es un protector de caja, pero no como accesorio, sino forma parte de la estructura. Duravet, así se lo llama. Y eso lo que busca es proteger la chapa, proteger la pintura y demás.